Música Ahí viene el tren, no me ha dado tiempo a colocarlo, nada Dios, 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 que es eso No, 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 me he devuelta, me he devuelta, me he devuelta Nooo, estoy en el tren Hola mis bonitos, soy Magic Man y estamos aquí Nuevo vídeo de GTA V, bienvenidos Una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos Aquí estamos de nuevo en GTA V Hoy vamos a hacer algo realmente increíble Antes que nada creo que estoy escuchando el tren Exacto, estoy escuchando el tren Hoy vamos a parar el tren, vamos a intentar pararlo Con más de 100 tanques Vamos a intentar poner más de 100 tanques Aquí dentro del túnel, que no se pueden quitar de aquí Con lo cual se van a buggear todos Se va a volver, o sea, va a ser una locura Vamos a intentar descarrilar un tren Madre mía, menuda oscura que me acaba de dar Y aquí no me puedo levantar, Dios, Dios Voy a, voy a, voy a caerme Voy a caerme, Dios, casi me caigo Vale, me voy a subir aquí Ahí es, madre mía como me subo Vale chicos, pues lo que vamos a hacer hoy Va a ser intentar parar un tren Esto lleva muchísimo tiempo queriéndolo hacer Más de dos meses en serio Y ahora pues lo vengo a traer al canal Es una nueva serie al cual la voy a llamar GTA V experimentos Así que espero que os guste chicos Ya sabéis, si podéis apoyar este vídeo con un gran like Si queréis más de esta serie, ya sabéis Podéis apoyar este vídeo con un gran like Más de 10.000 likes para traeros más experimentos Me podéis decir algún que otro experimento Abajo en los comentarios Y nada, vamos a comenzar Vamos a intentar poner 100 tanques aquí en el túnel Y vamos a ver si se buguean o qué pasa, ¿no? Así que nada, espero que os guste Y vamos allá A ver, aquí tenemos el tanque reino Vamos a intentar ponerlo todos O sea, a partir de aquí Vamos a intentar poner dos y dos, ¿vale? Con lo cual Uno aquí Uno aquí Otro aquí A ver si se pueden poner O sea, si se buguean Es difícil, ¿vale? O sea Otro aquí Otro aquí Madre mía, chaval Esto va a ser difícil, ¿eh? Otro aquí Vamos hacia atrás Otro aquí Y creo que estoy escuchando el tren Está viniendo el tren Así que voy a esperar a que se vaya Y ya cuando se vaya Pues pongo todos los tanques que pueda Pero mirad O sea, esto va a ser tal que así O sea, se va a buguear una pasada Creo que esto va a molar muchísimo Más de... Bueno, todos los que podamos Supongo que podré poner más de 100 Yo sigo aquí colocando Espero de que los de... Los de atrás del todo Es decir Estos de aquí No hayan desaparecido, ¿no? A ver Déjame ver No No han desaparecido Perfecto Vale, pues sigo colocando Espero que no venga ningún tren todavía Porque me quedan muchos todavía por poner Así que Esto los pongo aquí ¿Explotarán? ¿Explotarán? Porque hay muchísimos tanques que estoy poniendo Madre mía, chaval O sea A ver Otro por aquí Otro por aquí Hay algunos que se buguean Pero no pasa nada Da igual Vale, este otro por aquí Este otro por aquí Al fin y al cabo se añaden Y se quedan ahí Vale Este otro por aquí Que no venga el tren, por favor Que si no es que la liamos, ¿eh? Bueno, con 60 y pico de tanques Que yo creo que son suficientes Para ver si podemos buguear el tren lo máximo posible Y a ver si se frena, ¿no? Vamos a ver si lo podemos conseguir Vamos a intentar ir hasta el final Creo que Ahí viene el tren Viene por ahí el tren Ahí viene el tren No me ha dado tiempo a colocarlo Nada Dios, 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 Dios ¿Qué es eso? No, 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 no Me he devuelto Me he devuelto Me he devuelto No Está ahí el tren Dios mío, chaval ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahí está el tren Está reventándolo todo, tío Madre mía Madre mía Dios No me ha dado tiempo Ponerme desde el principio Así que Lo voy a volver a repetir ¿Vale? Lo voy a volver a intentar A ver si lo podemos conseguir Vale, ojo Que no me ha dado tiempo A colocar todos los tanques Mirad Ahora hay muchísimos más Y está esto en cámara lenta Y se está bugueando esto Una pasada Madre mía, chaval O sea Es que no me ha dado tiempo A colocarlo No me ha dado tiempo A colocarlo Y se está bugueando todo Madre mía, chaval A ver si veo algo Desde aquí creo que puedo ver No, no veo nada, tío O sea Madre mía La de tanques que he puesto Esta vez he puesto muchos más Aunque me diga que he puesto menos He puesto muchos más Y se nota O sea Esto está bugueado Lo de los números está bugueado Y mirad Creo que hay Creo que hay más o menos 80 Porque ahora Mirad Los he puesto hasta incluso Por encima Unos encima de otros Y Ojito Porque va a salir Va a salir por aquí A ver si lo conseguimos Que salga A ver voy a quitar esto de aquí Ahí está Madre mía Mirar, eh Mirar Mirar como van saliendo Los tanques de aquí Dios mío Todo se está explotando Todo se está petando Va súper lento esto Y el tren va Va por ahí creo Ahí está el tren Ahí está el tren Madre mía, chaval Mirar el tren Es este el tren Aquí lo tenemos Está echando un montón De tanques Por afuera Y se está bugueando todo Mirar Aquí hay un tal What? What? ¿Qué es esto, tío? O sea, mirar Aquí hay tres tanques Que se han quedado aquí pillados Creo que son los únicos Que han sobrevivido No Mirar la de tanques Que hay por aquí encima Uno encima de otro Madre mía, chaval Qué locura Vamos a intentarlo de nuevo Y vamos a empezar desde aquí Creo que ahora sí que sí Me va a dar tiempo Porque aquí está el tren ¿Sabes? O sea, creo que me va a dar tiempo Vale, a ver Voy a poner este aquí Me va a dar tiempo Me va a dar tiempo Porque ahora Mirar, o sea El tren está por ahí No se ha ido todavía Con lo cual Lo voy siguiendo Y eso que me va a dar tiempo A colocar todos los que quiera Aquí Este por aquí Este por aquí Este por aquí Uno por encima del otro O sea, los voy a poner De tal forma Que no va a haber ningún tren Que vaya a poder salir de aquí ¿Sabes? O sea, esto va a ser El tapón de la muerte Lo voy a llamar El tapón de la muerte del tren A ver si consigo poner Todos los tanques que pueda El máximo número de tanques posibles Estoy intentando poner El máximo número de tanques posibles Juntos Uno encima del otro O sea, esto es una locura Espero de que me dé tiempo Porque estoy viendo Que hasta incluso Ah, no, no, no Creí que estaba ardiendo uno Digo Madre mía La hemos liado, ¿sabes? A ver Uno encima del otro Encima del otro Este de aquí también Así, tal cual Madre mía Todo súper, súper Mega ultra Hiper juntos ¿Sabes? Ahí está Los estoy poniendo Encima de uno Encima del otro Madre mía Yo creo que así No hay ningún tren Que pueda seguir hacia adelante ¿Sabes? O sea Yo creo que este es el infinito Y más allá de los tanques Mirar, o sea Más tanques no puede haber ¿Sabes? Decidme o no Si esto de verdad Es para parar Un maldito tren O sea, mirar Lo que hay aquí dentro Es una barbaridad A ver si viene el tren Vamos a ver Nos vamos a cambiar de modo O sea, vamos a ponernos En modo humano Porque esto no nos compensa Nos vamos a subir Arriba del tren A ver si lo podemos conseguir Nos subimos encima del tren Y vemos cuántos tanques Se buguean Encima de unos Encima de otros O sea, esto es una locura Así que chicos Esta es la definitiva Vamos allá Aquí viene el tren, chicos Ojito Ojito que aquí viene el tren Nos tenemos que subir A ver dónde nos subimos Que no hay plataformas What the fuck Tenemos que poner el roster editor Para no perdernos nada Y aquí voy yo Me subo Vale, vamos Vamos Que no me quiero perder nada No me quiero perder detalle alguno Ahí va el primer tanque Ahí va el segundo tanque Madre mía La de tanques que hay por ahí Ojito que Madre mía Creo que aquí me voy a quedar Porque hay demasiados tanques Ojito No, no Voy a acercarme más Madre mía, chaval Madre mía La de tanques Dios Los está empujando todos Los está empujando todos Dios No, no, no Que me bajo Vale, vale Me cae Me caigo en todo La de tanques que hay aquí Que locura, chaval Supongo que con el roster editor Se verá bien Yo estoy aquí por los suelos A ver si puedo levantarme Madre mía, chaval Nada, pues Me he perdido He perdido mi billete de tren He perdido mi billete de tren Aquí hay un montón de restos de tanques Que se han quedado por aquí Y no, chicos No puede frenar 100 tanques Un maldito tren La verdad es que es difícil Yo creo que un tren No se podría parar Con casi nada Con casi nada Yo creo que lo podríamos parar el tren Pero no con 100 tanques ¿Con qué lo podríamos parar? Con dumps A ver si lo puedo conseguir Es más No sé si No sé si caben aquí Creo que se buguean No, 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 no Se buguean No se buguean Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Pues Uno aquí Otro aquí Madre mía, chaval Esto sí que sí va a ser Una verdadera locura Otro por aquí No veo nada O sea, estoy poniendo Un montón de dumps No sé cuántos Voy a poder poner Porque esto sí que sí No tengo ni idea No veo nada Así que nada Voy a poner todos los que pueda Todos los que me deje el juego Y vamos a ver si Si para un tren Pues más de Más de 100 dumps A ver si lo podemos conseguir Bueno, espérate Que acabo de empezar Acabo de empezar Y viene el tren ¿Sabes? O sea, esto es de testeo Vamos a hacerlo de testeo Vamos a ver Voy a poner el tiempo real A ver Voy a poner el tiempo real Por aquí Y ahí viene el tren Ojito que Esto va a ser de prueba Vamos a ver qué sucede Cuando hay Tres o cuatro No sé cuánto hay Hay unos cuantos Nada más Así que ahí viene el tren Ahí viene el tren Los están empujando todos Ahí va Ahí va Los están empujando todos ¿Sabes? Madre mía Esto tiene que molar Verlo desde aquí ¿Sabes? Desde aquí Madre mía Dios, chaval Ala, 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 ala Nos están empujando todos Dios mío Qué pasada Madre mía Bueno, yo creo que Me ahorro el poner 100 dumps Porque creo que va a ser Básicamente lo mismo Y si queréis verlo Pues lo haremos En el siguiente capítulo Dejadme por los comentarios Abajo Abajo en los comentarios Escribirme Cuál queréis que sea El siguiente experimento Si queréis que pare un tren O si queréis que Que intente Ir con un coche Y con 100 personas Yo qué sé Vamos a hacer experimentos Cosas random Ya que he descubierto Esta herramienta Que se pueden hacer Muchísimas cositas Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado De Creigma Ya sabéis Podéis apoyar este video Con un gran like Más de 10.000 likes Para más experimentos De GTA V Y nada más Nos vemos en el siguiente video chicos Like favorito Suscríbete si no lo estáis No te olvides de suscribirte Para no perderte Ningún video y nada más Ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte